¡Ecuador! ¡Latido de tu corazón! ¡Todos ansiamos la gloria! ¡Vamos adelante para ser campeón! ¡Ecuador! ¡Hoy te quiero más! ¡Tricolor! ¡Y un paso atrás! ¡Quiero amanecer soñando! ¡Quiero abrir mis ojos y verme campeón! ¡Ecuador! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ecuador! 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 ¡Tricolor como te quiero! ¡Ecuador! 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 Ecuador, Ecuador, maravilla de selección, gozadas alegría, orgullo y esperanza Ecuador, 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 el color de mi corazón, estamos contigo, contigo si se puede Si seguro si se puede, y siempre se podrá, derribar un putero, salir a ganar, con el corazón jugar Si seguro si se puede, y siempre se podrá, ponerle ganas sin calidad, cada punto disputa Ecuador, mi selección, gozadas alegría, un país, un equipo, unidos venceremos Ecuador, mi selección, gozadas alegría, un espíritu ganador, nos regalas la gloria, de haberlo dado todo Si seguro si se puede, y siempre se podrá, derribar un putero, salir a ganar, con el corazón jugar Si seguro si se puede, y siempre se podrá, ponerle ganas sin calidad, cada punto disputa Si seguro si se puede, y siempre se podrá, y siempre se podrá, ponerle ganas sin calidad, cada punto disputa Si seguro si se podrá, y siempre 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 se podrá, decisión, cada punto conclusions quiere Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón. Todo un pueblo está esperando tu color, querida tu consagración. Ecuador, Ecuador siempre el latido, latido de tu corazón. Todos ansiamos la gloria, vamos adelante para ser campeón. Ecuador, hoy te quiero más, mi color y un paso atrás. Quiero amanecer soñando, quiero abrir mis ojos y ver de campeón. Ecuador, Ecuador, mi color como te quiero. ¡Ecuador! 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 ¡Maravilla de selección! ¡Cosas alegría, orgullo y esperanza! ¡Ecuador! 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 Sí se puede, y siempre se podrá, ponerle ganas sin calidad, cada punto disputa. Ecuador, mi selección, hoy es alma de campeón, un país, un equipo, unidos venceremos. Ecuador, mi selección, hoy es alma de campeón, un espíritu ganador, no regalas la gloria de haberlo dado todo. Sí se pudo, sí se puede, y siempre se podrá, derribar frontera, salir a ganar, con el corazón jugar. Sí se pudo, sí se puede, y siempre se podrá, ponerle ganas sin calidad, cada punto disputa. Sí se pudo, sí se puede, y siempre se podrá, derribar frontera, salir a ganar, con el corazón jugar. Sí se pudo, sí se puede, y siempre se podrá, ponerle ganas sin calidad, cada punto disputa. Sí se puede, y siempre se podrá, decir, siempre se podrá, decir, siempre se podrá, decir, siempre se podrá. Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón, todo un pueblo está esperando tu color, querida tu consagración. Ecuador. Ecuador. Ecuador siento el latido, latido de tu corazón, todos ansiamos la gloria, vamos adelante para ser campeón. Ecuador. 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 Hoy te quiero más. Tricolor. Ni un paso atrás. Quiero amanecer soñando. Quiero abrir mis ojos y verte campeón. Aménül. Allá, hay en más, ya'll. Ay. Ay.